¡Hola de nuevo Infonauta! Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva En esta ocasión doy comienzo a una serie de vídeos y a una lista de reproducción específica para padres y en esta ocasión voy a daros las claves para ayudaros a ofrecer YouTube a nuestros hijos de una forma educativamente correcta. Interesante ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar señalar y dejar claro que no pretendo en ningún momento deciros cómo tenéis que educar a vuestras hijas y a vuestros hijos simplemente con esta serie de vídeos que irán dentro de la lista de reproducción que se llamará informática para padres voy a explicar todo lo que yo he utilizado en la educación tanto de mi hija como de mi hijo actualmente mi hija ya es un adolescente pero mi hijo acaba de cumplir 7 años de modo que voy a plasmar todas las técnicas y todas las opciones que he utilizado para facilitar un correcto aprendizaje de mi hijo o de mis hijos utilizando las tecnologías una vez aclarado esto, como ves estoy en YouTube, yo lo he planteado de la siguiente forma si tu hijo aún está en una edad por debajo de los 6 años en el primer momento en el que el niño empiece a demandar contenidos como es lógico los primeros contenidos que le pondré en el dispositivo que vaya a utilizar serán los programas de televisión que más le gustan a él de modo que cadenas como Clans, Disney Channel y demás serían las primeras alternativas a instalar desde nuestra Google Play Store o incluso desde nuestra App Store si tienes un iPad o un iPhone pero como en este vídeo me voy a centrar exclusivamente en los contenidos de vídeo audiovisuales es decir, me voy a centrar en YouTube si la niña o el niño tiene una edad por debajo de los 5 o de los 6 años como es lógico, yo recurriría o te recomendaría utilizar la aplicación YouTube Kids y si estás en un dispositivo Android la instalaría y del mismo modo si estás en un dispositivo iOS también la instalaría de modo que con esta aplicación que tenemos aquí lógicamente todo el contenido estará filtrado específicamente para nuestros hijos esto les protegerá de tal forma que en ningún momento podrán optar a ver contenidos que sean considerados de adultos o dañinos educativamente hablando pero si el niño ya ha superado los 5 o los 6 años como es lógico por ejemplo hoy en día es muy frecuente que quieran ver a su youtuber favorito de modo que para poder permitirles hacer esto yo siempre recomendaré que en primer lugar te loguees, te identifiques en el sistema y en las opciones de ajustes cambies el acceso restringido voy a loguearme primero para que lo veas mejor me acabo de loguear con mi cuenta personal de YouTube o de Google como lo quieras decir de modo que para ir a ajustes bastará con pulsar sobre nuestro avatar y centrarnos en la opción que se llama ajustes en la aplicación de Android o de iOS es exactamente igual pulsamos en el menú, llegamos a la pantalla de cuenta, nos centramos en ajustes y en ajustes encontramos la posibilidad de activar el modo restringido te lo recomiendo si bajamos abajo del todo verás que disponemos de un desplegable que se llama modo restringido en esta ocasión como puedes observar ya que es mi cuenta personal aparece como no, es decir, el contenido no está restringido si en el dispositivo que le voy a dejar a mi hija o a mi hijo quiero que estén protegidos y no puedan tener acceso a contenidos que sean vulnerables lógicamente yo te recomiendo encarecidamente que aquí pulses en sí y le des a guardar a partir de ese momento todo el contenido de YouTube mediante esta cuenta con la tuya personal en ese dispositivo quedará totalmente restringido esto protegerá a nuestros hijos a partir de aquí es muy fácil dejarlos en ese momento utilizar YouTube y que vean lo que ellos quieran y para tener un seguimiento educativo del contenido que van visitando también puedes entrar aquí en tu cuenta y seleccionar de entre los ajustes lo que tiene que ver con el historial de visitas espero que esta información te sea de ayuda espero que si te ha gustado el vídeo le des like y como siempre te suelo decir comparte esta información ¡Gracias por ver el vídeo!